Visita número 54 de la sexta gira, yo soñé, lo hicimos realidad. Nos encontramos en el hermoso municipio de Tocaima, provincia del Alto Magdalena. Estamos aquí, frente al Hospital Marco Felipe Afanador. Con una excelente noticia, estamos entregando la sala de partos completamente renovada, mejorada. Con una inversión de 150 millones de pesos en infraestructura y más de 150 millones de pesos en dotación. Como también hemos venido hablando con el hospital, con el alcalde, contándoles que ya fueron más de 6.066 millones de pesos entregados al hospital durante estos cuatro años como apalancamiento financiero, con el fin de poder corresponder con el insumo hospitalario y con el gasto médico necesario que permitiera la prestación de la totalidad de estos servicios. Igualmente trabajamos arduamente en la estrategia atención primaria en salud, en donde con una inversión de 2.300 millones de pesos pudimos cubrir más de 7 municipios de esta jurisdicción, de la subred de este hospital, en visita domiciliaria rural para poder proteger a nuestros adultos mayores, enfermos crónicos, a nuestros jóvenes, a los niños, a las niñas, a los adolescentes, a las madres gestantes, gracias a las madres lactantes que sin tener seguridad social aplicamos el protocolo de aseguramiento y también permitimos a través de este trabajo hacer un estricto seguimiento a los casos que nos preocupan en materia de detección de la enfermedad. Gracias a todo este esfuerzo compartido con el alcalde Wilmar, a quien aprovecho para saludar y felicitar por todo su trabajo, a los miembros de su gabinete, al consejo municipal en cabeza de su presidente, de Jorge, y también de todos y cada uno de los amigos de este gran hospital. Carlos Andrés, su gerente, también igualmente muchas gracias a todo su equipo directivo y de trabajo, a las niñas, niños que están acompañándonos de esta institución educativa, mil y mil gracias, y también pues a los usuarios de la salud. Ana Lucía Restreco, nuestra secretaria de salud, también por supuesto, Héctor. Yo soñé que Tocayma, Cundinamarca, tuviera una sala de parto muy buena, y en la fecha la tenemos para que todos los niños de Tocayma y el área influencia del hospital de Tocayma nacieran en Tocayma. Señor gobernador, muchas gracias señor gobernador, muchas gracias secretaria de salud, muchas gracias señor Eite. Que mi Dios los bendiga a todos ustedes y que mi Dios bendiga. Gracias. Y... ¡Nos sigamos en la ciudad! Y... ¡Nos sigamos en la ciudad! Y... ¡Nos sigamos en la ciudad! En Cundinamarca, en este cuatro año hemos remodelado y dotado cuatro salas de parto en diferentes sectores del departamento que han permitido beneficiar a más de treinta y cinco mil personas. Lo hicimos realidad, gobernación de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, gobernador.